La quise y la adoré y no la olvidaré Ella fue mi tormento, mi pasión, mi todo Me dio todo su amor, me quiso y me aguantó Y tal vez se cansó y por eso se ha ido Yo nunca había pensado que estaría enamorado Y luego abandonado, doliera como duele Por eso es que he llorado y estoy en Guayabao Quisiera que regrese y me perdone todo Y estoy en Guayabao Por su partida Que duele su herida De Guayabo Alexandra Marín Linda La quise y la adoré Y no la olvidaré Ella fue mi tormento, mi pasión Me dio todo su amor Me quiso y me aguantó Y tal vez se cansó Y por eso se ha ido Yo nunca había pensado Que estaré enamorado Y luego abandonado Y era como duele Por eso es que he llorado Y estoy en Guayabo Quisiera que regrese Y me perdone todo Y estoy en Guayabo Por su partida Estoy en Guayabo Duele su herida Y estoy en Guayabo Por su partida Estoy en Guayabo Ay, duele su herida Y estoy en Guayabo Y cómo duele Y estoy en Guayaba Por su partida Y estoy en Guayaba Mira duele su herida Y estoy en Guayaba Por su partida Y estoy en Guayaba Y por su partida Y estoy en Guayaba Duelle su herida ¿Hasta cuándo Dios mío?